Amiga, ¿qué te pasa? No me pasa nada, estoy bien. ¿Cómo que estás bien? ¿Hasta la lágrima en los ojos tienes? Algunos con problemitas en la casa con Carlos, pero... Una otra cosa. ¿Sabes que puedes contar con mi ayuda, verdad? Con tu ayuda. Y con la de nadie. Yo estoy bien. No, está bien. Amiga, paso más tarde por tu casa para que hagamos más tareas, ¿te parece? Ok. Ay, Dios mío. 6 o'clock. No llego. Ok. Estaba a esta hora. Llego rato esperando te. ¿Estoy? ¿Qué crees? ¿Ah? 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 ¿Qué crees? ¿Puedo llegar aquí cuando quieras? Carlos, por favor. Me estás lastimando. El profesor llegó tarde. Tardó más que nunca. ¿Te acuerdas de Ana, mi amiga? ¿Tú la conoces, Ana? Ya quiso hablar conmigo. Y el tráfico. Carlos, el tráfico estuvo mal, pero... Todo bien, Carlos. Todo bien. Estoy pensando seriamente en sacarte de esa escuela. Carlos, tú te estás escuchando lo que estás diciendo. Somos los adultos, Carlos. Si yo llego tarde y tienes hambre, cocina para mí. Yo te lavo, te plancho, te hago todo. Tú no eres de mi papá, ni más nadie. Tú eres mi esposo. Y tienes que respetarme. Ven, prepararme algo de comer. Carlos, ¿hasta cuándo? Dame un break. Vengo llegando. Estoy cansada. Siento, bro. Siento, amigo. ¿Es esto lo que te enseñaste en la escuela? ¿Me desrespecó? ¿Ah? Carlos, no más. Por favor. Soy una mujer libre. No soy tu esclava. Oh. I'll teach you a lesson. ¿La verás? ¡No! 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 Si, mamá, sí, sí. 9-1-1. Hello. Please. Someone come. Please. There's blood all over the floor. My mom is beat up. Please, please. Someone come. Hola amigos, somos Lilo y David. Esta situación la sufren millones de mujeres alrededor del mundo. Y cada año, miles de víctimas mueren a manos de sus agresores, por diferentes razones. Tantos hombres como mujeres son víctimas de violencia doméstica, por una razón u otra. Hoy, hoy es el momento de decir ya basta y ponerle fin a tanta barbaridad. Si tienes algún problema con tu pareja, hablen, dialoguen, busquen soluciones e incluso pueden acudir a terapias de parejas, pero no a la violencia doméstica. O simplemente marquen el número que aparece en pantalla o llamen al 911 de acuerdo a su país de origen. Porque recuerda, si te golpea una vez, eres víctima. Si te golpea dos veces, eres voluntario. Gracias por ver el video.